Música Impulsar el desarrollo de la región, fortalecer la investigación, aportar a la creación de conocimiento y contribuir a la movilidad social forma parte del compromiso real de la Universidad de los Lagos con su entorno. Ha sido ido a conocer el rector Oscar Garrido en el marco del Seminario de Desarrollo Humano Regional en el sur de Chile que realizó la Universidad de los Lagos en Puerto Montt para dar el vamos al Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas, CEDER, que a partir de hoy cuenta con una nueva organización. El Centro de Estudios Regionales, como lo señalábamos recién en el acto inaugural, es una revitalización del centro por la vía de integrar dos centros ya existentes, más los programas de investigación, con el único propósito de que el Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas se coloque a disposición del gobierno regional, de los municipios y podamos contribuir en una agenda de investigación y de formación cuaternaria. Y el intendente de la región, Leonardo de la Prida, recogió las inquietudes planteadas por el rector y valoró esta necesaria vinculación entre la universidad y el gobierno regional. Para nosotros la Universidad de los Lagos es el referente universitario regional, es una universidad validada, acabamos de conocer que el mismo rector ha sido elegido vicepresidente de la Organización Universitaria Interamericana, esto da cuenta de la importancia y solidez que tiene nuestra universidad y también conozco varios programas en los cuales el aporte que hace la universidad ha sido esencial para el trabajo del gobierno regional. El principal expositor de la jornada, el coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD, Rodrigo Márquez, presentó a los asistentes el último informe del programa y apuntó al rol relevante que tienen las universidades como actores de desarrollo regional. Las universidades son y crecientemente lo van a ser actores del desarrollo regional y en ese sentido la posibilidad que tenemos de estar con la Universidad de los Lagos y todas las universidades regionales es una posibilidad para potenciar el trabajo que nosotros queremos hacer, que es propiciar una conversación pública acerca de los desafíos que tenemos como país. Esta nueva estructura del Centro de Desarrollo Regional y Políticas Públicas permitirá una mayor vinculación de las investigaciones a los territorios. La idea es justamente, a raíz de estas conversaciones y conversaciones que hemos tenido anteriormente con la Intendencia y con otros gobiernos municipales, por ejemplo, es coordinarnos más directamente con esas localidades, esas instancias, para que la investigación sea mucho más pertinente y territorialmente anclada. Autoridades, académicos y profesionales presentes valoraron que se generen estos espacios tan valiosos de discusión. Autoridades, académicos y profesionales presentes valoraron que se generen estos espacios tan valiosos de discusión.